...match ball, como el cementerio en Estados Unidos, como el balón prisionero. Ahora iré narrando las reglas. ¿Listos? ¡Ya! Pues es muy sencillo. Hay una línea intermedia que no se puede sobrepasar. Se trata de ir matando a los compañeros del equipo contrario. Si me matan me siento en el banquillo de los muertos. ¿Veis? Cada campo tiene un banquillo de muertos. ¿Cómo puedo hacer que mi compañero vuelva a jugar? Si cojo la pelota en el aire. ¡Ahí ya estaba a punto! Me matan cuando me dan con la pelota. No importa si la pelota bota antes en el suelo. No puedo tocar esta línea del medio bajo ningún concepto. Me elimino inmediatamente. Es al mejor de tres victorias. Se tiene un punto, una victoria, cuando eliminas a todo el equipo contrario. Con pelota de espuma para que no se hagan daño. Es muy dinámico y muy divertido. Estos son alumnos de cuarto de la ESO. Eliminada, la ha cogido en el aire. Los equipos están bien, pues de unos cinco cada uno. Y luego se van rotando los partidos, según las victorias. ¿Veis? Ahí están los muertos. Los de los banquillos de cada campo son los muertos que están esperando que les salven. De la única manera, muerta. Si te dan después de votar, estás eliminado también. That's ball.